Vamos a enseñar cómo se maneja este drone, en primer lugar siempre tiene que despegar, como es pegable siempre bien despegado y siempre volarlo aparte atrás de la batería, atrás de la batería siempre, para que responda muy bien, sacan aquí, despegan de aquí y van a cargarlo con el cablecito que te viene aquí, con tu desarmador repuesto de licep y lo cargas con un chanchete celular, unas dos horas y media más o menos, o dos horas y quince minutos por ahí, bueno, colocan esta parte y presionan el botón aquí unos segundos y se va a prender, como pueden ver, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos las pilas bien cargadas, aquí es donde se abre el celular, como ves, está parpadeando, cuando deja de parpadear, cuando prendes, ya vinculó el drone, como ven, con el control, porque ya dejó de parpadear, significa que ya vinculó, entonces, ¿qué hacemos? Siempre vuelenlo así como les digo atrás, así, para que los obedezca como debe ser, palanca izquierda para encender las hélices, mira, y para apagar las hélices, ¿no? Una vez que encendemos las hélices, tenemos el botón de despegue y el botón de aterrizaje, entonces, palanca derecha, derecha, izquierda, de frente a atrás, son palancas direccionales, el de acá son las velocidades para mayor rapidez y fuerza del drone, uno, dos, tres, y la cuarta, realizar la misma posición, y esta es una pirueta giro 360, aquí tienen para tomar fotografías y videos, pero primordialmente, lo que se utiliza más es esto, palanca izquierda, para subir y bajar el drone, palanca derecha, pues direccional, entonces yo subo, mira, enciendo, izquierda, y se va el drone, por ejemplo, lo puede traerle, ¿no? Claro, mira, les voy mostrando acá, con la palanca izquierda, con la palanca derecha, pues lo traigo el drone, lo traigo, son direccionales, izquierda, derecha, de frente, hacia atrás, ¿no? Con la palanca izquierda, pues lo subo y lo bajo, así es, y eso mismo es, ahí es, con la palanca, con el botón de aterrizaje, mira, aterrizaje, lo traigo para acá, ¿quieres que lo aterrice? Mira, lo voy a traer, y con el limbo de aterrizaje, ¿verdad? ¿Qué trompa de aterrizaje? Aterrizó, con el limbo de acá, y eso es todo, y ahí colocan el celular, fácil y sencillo.